El lunes 6 de marzo de 1933, apenas unos meses antes de que Hitler clausurara en Alemania la escuela Bauhaus, bajando el telón a la vanguardia de las artes y la arquitectura, nació el Montevideo Mariano Arana, hijo de María Sánchez Maceiras, quien había venido desde la gallega ciudad de Arteixo, y Pedro Mariano Arana Vásquez, propietario de una casa de cambios en la calle Buenos Aires. Se enamoró de Montevideo recorriendo la ciudad junto a su padre durante largos paseos en tranvía y caminatas por la ciudad vieja, contemplando cada casa y cada esquina con fascinación. Por eso, cuando terminó secundaria en el liceo francés y pese a que le tiraba un poco la medicina, ingresó a la facultad de arquitectura. Allí se destacó en lo académico, pero también por su activismo social y gremial, como militante y dirigente del Centro de Estudiantes de Arquitectura y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Íntimamente vinculado a la cultura, fundó junto a un grupo de universitarios ediciones de la banda oriental en la década de los 60, un referente para la difusión de obras de autores nacionales. Logró vencer la timidez que lo caracterizaba para dar clases en facultad, ejerciendo la docencia aún desde antes de recibirse hasta el año 2000, cuando fue cesado por haber alcanzado el límite de edad. Durante la dictadura, alarmado por la demolición masiva de construcciones en la ciudad vieja, creó el Grupo de Estudios Urbanos en defensa del patrimonio estético, histórico y urbanístico de Montevideo. Al regreso a la democracia, el general Liber Sereñi lo convocó para que fuera candidato a la Intendencia Montevideana por el Frente Amplio, postulación que aceptó porque le aseguraron que no iba a ganar. Tras un periodo en el Senado, finalmente llegó a la Intendencia en 1995 para quedarse durante una década. Volvió a ser electo senador y luego designado Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Como arquitecto ha recibido distinciones en el mundo entero. Es autor de decenas de publicaciones y referente indiscutido de Montevideo. Mariano Arana sigue recorriendo las calles en las que creció con el mismo asombro que hace 80 años, enamorándose a cada paso de la ciudad a la que le dedicó prácticamente toda su vida. Bueno, esa es una presentación que hicimos de la persona y el personaje. Buenos días y muchas gracias. Pero, por favor. Gracias Mariano por estar en un día como hoy. Me daba la sensación que ese no era yo. ¿No eras tú? No eras tú. Bueno. Muchas gracias por venir en medio de este temporal porque nadie duda de que estás asumiendo un riesgo y muchas gracias. Gracias. ¿Cómo te sentiste ante la provocación de ser objeto de un libro? Bueno, la verdad que me resultó muy gratificante. El que inventó todo esto es el nuevo gerente, por decirlo así. Me cuesta decirle gerente. Bien. Porque uno lo conoce de añares atrás, luego de fallecer, un gran amigo común, ¿no? Raviolo. Estuvo más de 50 años dirigiendo Banda Oriental. Nos combinó a unos cuantos. A poner 300 pesos, que nos costó juntar 300 pesos. No sabés. ¿Cuándo fundaron Banda Oriental? Sí, claro. Hace más de 60 años, creo, ¿no? ¡Ay, qué increíble! Todos tenían que poner 300 pesos para hacer... Claro. Algunos tuvieron que esperar varios meses. Claro, eran otros pesos, ¿no? Eran otros pesos. Eran patacones. Bueno, y entonces un día dijeron, vamos a recorrer Montevideo con Mariano Arana. Y ahí apareció este estupendo escritor, que además es realmente un estupendo escritor, que tiene obra propia. Yo no sabía que existía. ¿Ah, no? Me siento avergonzado, te digo. Bueno, pero me alegro que ella... Porque fue un hallazgo, un hallazgo de todos ustedes, los que están mucho más vinculados incluso a la literatura, como tu padre, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que Horacio Cavallo se destaca por poesía, por narrativa, y ahora se destaca en este rol rarísimo, que es ser pasajero de un arquitecto, Mariano Arana, que maneja por Montevideo y le va diciendo esto, esto, y se baja y camina. ¿Cómo fueron esas tardes? Bueno, en primer lugar, con libreta, te aviso. Porque alguno me dice, ¿cómo te dan la libreta? A veces me lo pregunto yo. No, pero mira... Ahora yo sé que son muy estrictos los estudios. Seriamente porque, primero, yo conocía, claro, a Carlos Contreras, un estupendo fotógrafo, porque fue, incluso lo conocí siendo intendente, y él era un funcionario excelente. Funcionario municipal. Pero luego estuvo en este, en esta, ¿cómo se llama? El Centro de Fotografía, maravilloso centro, ¿eh? Ahora ya creo que ya no trabaja más allí. Bien. Pero fue uno de los tantos... Creadores de allí en la... ¿Cómo se llama? Daniel, ¿no? Sí. ¿El gordito? No, Carlos Contreras. No, 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 el director del Centro de Fotografía. Te miento. Si te digo... Pero la verdad, un fenómeno. Y todo el equipo se ha transformado... Bueno, pero en este caso el objeto de las fotos es Mariano Arana. Sí, bueno. Pero debe ser por motivos extraliterarios. Extraliterarios. Me gustó mucho recorrer Montevideo contigo. Me gustó mucho pensarte, a ver, llegando a Morini, por ejemplo, de niño o de joven, en un vehículo que venía por qué calle, Canelones o San José. Un vehículo era un tranvía. Un tranvía. Ahí está. Eso sí. No conocí los tranvías a caballitos. Bueno, está bien, pero no importa. Pero los eléctricos sí. Pero el eléctrico sí. Las cosas media cómicas. Cuando uno dice, ahí viene, ahí viene. Los que íbamos éramos nosotros, en realidad. Viendo cómo surgía aquel, que solo lo tenemos en fotos, qué barbarie se hizo aquella demolición. Porque incluso hubo un... Le fui a hablar a un arquitecto muy amigo, que era un profesor algo mayor que yo. Monestie. Y le pedí, Monestie, vos que sos un mago para hacer algún diseño y los dibujos. ¿Por qué? Porque para ver si convencemos a la gente que pueda decidir de que se mantenga, por lo menos, esa maravillosa entrada con aquel portal que terminaba en una curva. ¿Te acordás? Sí. Preciosísimo. Precioso. Que justo daba a eje de la calle Soriano. Yo, mírame, trataba de sentarme adelante para verlo venir. En realidad éramos nosotros. Pero era emocionante. Y bueno, perdemos cosas. Pero ganamos muchas también. Sí. Porque los buenos arquitectos que hay acá, les saco el sombrero. Bien. Uruguayos y ahora con un consorcio argentino y español, están regalando obras soberbias a esta ciudad de Montevideo. En la parte céntrica. En la parte céntrica. Bueno, vamos a recorrer algunos rincones. Vamos a ver cuál es el sitio que ustedes prefieren. Y vamos a ver qué dice Mariano Arana, porque a veces no prefiere las mismas cosas que preferimos nosotros. Pero en esa recorrida, yo, por ejemplo, me enteré que la Rambla, además de tener esos que llamamos bancos de granito rosado, ese orificio que tiene en las pequeñas columnas, parece que iba a ser una baranda de bronce. Por eso, yo no sabía lo que era de niño. Decía, pero ¿para qué están estos agujeros? Y resulta que era para, por suerte, no se hicieron, si no, no quedaba uno. Ahí iba una baranda de bronce, pero éramos ricos, ¿eh? Sí. O por lo pronto teníamos una opulencia para ser la suiza de América. También, ¿eh? Porque mirá que hubo gente de gran audacia. Hay que reconocer también que algunas cosas de aquella época fueron impulsadas por la gestión de un gran estadista como fue Valle de Ordoñez, ¿no? Bien. Y por el ingeniero Fabini. ¿Podrás creer que yo me enteré hace poco? Sí. Pero mirá que somos ignorantes los universitarios. Este, que el ingeniero Fabini era hermano, además, del músico. Ah, son hermanos, yo tampoco lo sabía. Ah. Porque además siempre me preocupaba de decir, Plaza Fabini, que no es el músico, que es en honor al ingeniero, pero no sabía que eran hermanos. Otro hermano más. A ver. Era el que promovió y dinamizó todo lo que es la fuente de salud. Eso también me enteré hace poco. Qué familia, te digo la verdad. Andás a ver el café con leche que les daban ahí, ¿eh? ¿Vivías en qué lugares de Montevideo? Porque yo siempre supe, cuando era docente en el Suárez, de que en la esquina había una casita y me decían, esta es la casa de Mariano Arana. Pero no sé si era una leyenda urbana. En realidad nunca viví en una esquina, pero en dos oportunidades casi en la esquina. Casi en la esquina. A mí me decía mi mamá que nací, porque en aquella época, yo nací en el 33, mucha gente daba luz en las casas. Claro, sí, sí. Entre otros, me tocó a mí. Claro. Y donde me decía mi mamá que iba a ver, era gallega, hoy vino con sus seis hermanas gallegas, las más antiguas primero. Todas venían además a la zona que podía venir un inmigrante. Era la zona que ahora cuesta un dineral, pero era menos cotizada por las condiciones ambientales que a veces eran durísimas. La zona sur con los vientos, ahora es esa la que la gente busca. Mientras que entonces era la ciudad vieja y aquella que miraba al norte, al puerto, por múltiples razones. Porque el puerto también era la forma de ingresar de algunas familias opulentas. No sé si te acordás de un dibujito divino. A ver. De un gran dibujante francés, D'Astrelle. Sí, me acuerdo de D'Astrelle. Hace 1940. A ver. Hizo una, pero era un dibujante maravilloso. Hay una azotea, yo vivía en casa también de azoteas y de claraboyas. Ajá. Qué frío. Qué frío. Nunca, odié siempre. Odiemos las claraboyas. Además, mi hermano ya fallecido y yo, éramos asmáticos, imagínate. Ay, tesoro. Y él continuó hasta el día de su muerte, mirá. Porque yo seguí siendo asmático, como me dijo el médico que me atendía. Vos sos asmático, lo que pasa es que no tenés aquellos espasmos. Claro, claro, es una enfermedad crónica. Es. Aunque no haga manifestaciones puntuales. Pero te llevo de nuevo ahí. ¿Viviste un tiempo casi, Yauri, en una casita que parecía como de Hansel y Gretel? Te voy a decir una cosa porque me gustan las anécdotas. Sí. A la gente me parece que también. Sí. Cuando nos mudamos ahí, en una casa bastante grande, que tuve que deshacerme de algunas cosas, que me dio mucha pena. Claro. Los changadores, eran en general gente, según me dijeron, vasca, me dijeron que ahí está la casita. Exactamente, esa del medio. Pero era divina. Es casi una casita de juguete, por eso decíamos... Todo el mundo me decía, y te lo vi, mirá qué anécdota. Dos enormes socotrocos vascos, que traían las cosas pesadas, que tenían, te acordás, una banda negra. Es una faja. Es una faja. Es una faja. Una faja para hacer... Que se las ponía acá. Sí. Y de pronto se ponían los dos opuestos y eran capaces de levantar... De levantar un piano, lo mismo. Mirá que uno de los roperos, que mi papá lo había llenado de cositas y de achirimbolo, iba mucho a los remas. Yo soy igual. Sí. Soy este... ¿Y ellos tuvieron que cargar todo eso? Entonces, cuando hicieron aquella carga, sobre todo esa enorme, que lo tengo todavía, ese ropero, que es muy transparente, con unos cristales... Ah, qué lindo. Que también el vidrio pesa. Claro. Bueno, los pobres tipos, un poco se quedan medio haciendo un intervalo ahí, ¿no? Ajá, sí, sí, un parate. Para tomar fuerza. Claro, claro. Y entre otros, me dice uno de ellos, me causó una gracia, cuando vio aquella casita, me dice con una seriedad, me dice, ¿sabe una cosa, arquitecto? Yo ni sabía por qué, sabía que yo era arquitecto, pero me dice, ¿sabe una cosa? Esta casa me recuerda, como si lo hubiera visto, aquellos dos enormes sujetos, me recuerda a la caperucita roja. Yo dije, pero me recuerda como si lo hubiera visto. Como si lo hubiera vivido, o hubiera sido capaz que era lobo él. Me recuerda a caperucita roja. Bueno, esa casa, gracias a una de las alumnas del liceo que acaba de enviar esa foto para que la pudiéramos ver. Pero también vivió, sí, en el sur, en el sur de Montevideo. Y hay una anécdota terrible, porque yo no sabía que la calle Brecha también tenía lupanares. Claro. Digo lupanares por hacer, porque es una palabra que no uso nunca. No porque me horroricen los prostíbulos, ¿eh? Sino porque así, por fin puedo tener con quién usar esa palabra. Pero para mí era la calle Juan Carlos Gómez. También Brecha. Sí, sí. Ah. Pero eso, no porque yo lo supiera. No. Porque me lo contó. Porque has leído mucho. No, pero es que me lo contó el que fue decano de la facultad, Lucchini, un gran docente, un gran investigador. Bien. Pero muy poco humorista. Hay una anécdota increíble de un velatorio donde empieza a crecer el... Claro, empieza a crecer el... En 1923 creo que fue una tormenta. Bien. Creo que... Y cuenta de que un, este... Que se estaba haciendo allí velando a una persona y vieron que el agua subía y subía y con el agua salió el cajón. Una cosa horrible. Una cosa espantosa. Nos podemos reír porque son muchos años después. No viví en la ciudad vieja, ¿eh? No viviste en la ciudad vieja. La admiro desde toda la vida porque mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí para que mi pobre madre pudiera cocinar, lavar, cocinar. Sacar los gurises de la casa. Ya que una vuelta la vi arrodillada con un cepillo de agua y jabón lavando aquellas maravillosas baldosas de... Y sí. Eran portentosas. Sí, y además no había los productos que hay ahora. Pero había que vivir y trabajar en esas cosas. Había que poner todo esfuerzo humano. Lo cierto es que mi padre, para dejarla a mi madre un poco tranquila, nos llevaba frecuentemente. Él ya se veía jubilado, en ese caso ya algo mayor. Ajá. Pero empezó a trabajar, ¿sabes con qué edad? Que yo no lo podía creer. Con 14 años. Chiquito. 14 años porque murió mi abuelo vasco. Por algo se entienden las cosas, porque soy hijo de madre gallega y nieto de vasco. Y nieto de vasco. La porfía. Es evidente que soy un poco un buscapié, un volcán. Pero vos sabés que nos llevaba. 14 años. 14 años porque murió el padre. Claro. Y el mayor se había ido ya más antes a Chile, nunca más volvió, se enamoró de una chilena. Y llegó un momento que había cuatro marianos aranas en el continente latinoamericano. Porque él le ponía el nombre de sus propios hermanos a cada uno de sus hijos. De sus hijos. Y después aparecieron los nietos y los bisnietos. Mariano Arana es saludado por nuestros televidentes. Claudio dice, buen día y saludos a Mariano desde el barrio La Tierrita, que tiene una gran historia de barrio. Salto, Daniela dice, saludos para Mariano desde Salto. Daniela Terré, buenos días. ¿Qué es ciudad? Salto, ¿qué es ciudad? No, sí, tendríamos que hacer otro libro sobre Salto. ¿Ve? A ver Banda Oriental, a ver Carlos Contreras, a ver Cabalos, se me van a Salto. Se me hacen una recorrida por Salto y hacemos otro volumen. De ser justo, te olvidaste de una cosa con Cabalos, hizo libros para niños. También. Y mil, pero una cantidad de premios. Cierto, y con éxito. ¿Cómo es posible que uno no hubiera conocido hasta ahora a este hombre? Qué hermoso mano a mano, un referente para nuestro país, un gran ser humano. Fue profesor de mi hija en la facultad, lo admiro mucho, dice Janet Noelia Nogueira. Gracias por escribir. Rosario Figueredo dice, hermoso escucharlo. Saludos. Excelente invitado, dice Adriana Álvarez. Buenos días, felicitaciones. Arana, un gran ser humano. El mejor intendente. Espere por acá, perdón que se me escapó. Se me escapó, pero ya volveré. Bueno, pero te quiero ahí parar un poquito. Me lo acabas de decir otra vez. ¿Cómo me va a parar? Sí, porque me parece una gran injusticia decir que fui el mejor intendente. Porque si acaso tienen que hablar del equipo, porque siempre trabajamos en colectivo. Ay, qué divino. Lo aprendimos en la facultad, lo seguimos cómodos. Bien. Como profesionales. ¿Cómo? No, de verdad, ¿eh? No es quedar como tipo, lo menos que puedo hacer para ser mínimamente generoso. Divino Mariano, una persona muy querible y gran arquitecto, dice María del Carmen. Buenos días, la mañana en casa. Feliz miércoles. Gracias por traernos a tan fantástica persona. Gracias. Es una hermosa persona. Bendiciones para él. Sigo, como ven, ¿no? Amo a este hombre, dice Ana María. Es un placer escucharlo y disfrutar de sus conocimientos. Don Mariano, un apretado abrazo desde Mesa 3. ¡Opa! El corazón late en Mesa 3. Sí, claro. Gracias por esta estupenda figura. Gran abrazo, Mariano. Es una cooperativa, para que lo sepan, ¿no? Una cooperativa, ahí está. Un conjunto de cooperativas. Bien, un gran abrazo, dice María del Carmen. Bungs, Maturro, un gustazo verte. Buenos días, dice Carmen. Qué hermoso ver a mi querido Mariano, un grande. Vivíamos en el fondo del cerro y el grande entraba a todas las casas a saludar a los vecinos. Antes, así, no había prensa. Era él, el gran Mariano, que nos conoce a todos. Mis hijos, desde chiquitos, le dicen tío Mariano. Ah, bueno, le han salido sobrinos por todos lados. Sí, pero me llamaban, en realidad, los míos propios, el tío Tete, te digo la verdad. Saludos para Mariano desde Salto, ya lo leí, perdón. Mi abuelo Luis Ferrario siempre me hablaba de él. Es un genio, dice Mariana. Gran persona. Rosario Langortes, estoy asistiendo a la entrevista. Me encanta esto, habrá acelerado, asistir. Muchos saludos, estaría horas escuchándolos. Los dice Esther León y Quintana. Saludos a todos, Nelson, dice enorme Mariano. Un gran invitado, dice Lilian Díaz. No pude verlos en directo, me tocó trabajar, pero es un gran ser humano. Querido Arana, bueno, no digo el mejor intendente porque ya me rezongó. Felicitaciones, el mejor, tampoco lo digo. Abrazos gigantes para nuestro querido Mariano desde la República de la Teja. Excelente profesional, me lo perdí. Se puede ver en algún lado si más tarde lo subimos todo. Qué lujo escuchar a esta persona tan interesante, excelente persona, siempre tan humano y sincero. Gracias, María Inés. Abrazo desde Dolores. Tengo más, pero antes quiero ir a una pregunta que me acaban de hacer. Yo puedo decir una cosa sin nombrar a nadie. Una persona de la Junta Departamental, que no es de mi orientación política. Bien. Pero que esa persona sabe que nos hemos llevado muy bien, me acaba de llamar que estaba escuchando esto. Ah, qué linda. Sí, la verdad que para mí... Me alegro que así sea. Así que saludo a esa persona. Y yo creo que el señor Mariano Arana... No la quiero comprometer. Perfecto, me parece muy bien. Yo creo que el señor Mariano Arana, el señor Enrique Iglesias, la señora Belela Herrera, y quizás se esté dejando algunos afuera, pero esto me salió en este momento, forman parte de un grupo de notables que tenemos en nuestro país. No me compares con eso. Sí, lo lamento. Fenómenos. Lo lamento. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacerse cargo de algunas cosas en la vida. Conozco a Iglesias, ¿sabés de cuándo? Antes de que se recibiera. ¿Antes de que se recibiera conocés a Iglesias? Y bueno, con una inteligencia en la específica... ¿También hijo de gallega? No, asturiano. Asturiano, perdón, perdón. Si se llama Astur la población. Me emocionó que el presidente del BID durante 16 años, cosa rarísima, cuando nos vimos, alguna vuelta que fui, siempre los viajes míos han sido institucionales. Bien. Salvo el último, que el año pasado pude hacer, no sé si no será el último. Y bueno, quizás sean los últimos viajes para todos. Pero que fue con una empresa excelente. No voy a dar, no voy a hacer propaganda acá, ¿no? Busca acá lo que quiera, más allá del bien y del mal. Sí o no, cuando lo fui a ver en tanto amigo y en tanto presidente del BID en el despacho, que es un despacho comodísimo, pero nada, tampoco nada que te deje con las patas para arriba. Sabemos que el lujo es vulgaridad, no hay problema. Bueno, no se lo digas a Luis XIV porque también nos legó lo que nos legó. No tenía baños, pero espejos y dorados. Pero tenía perfumes. Maravillas tampoco. Este, vos sabés que me emocionó de verdad. En un cuadrito destacado, creo que estaba detrás de su propio escritorio. ¿Sí? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un almacén, un mostrador de madera. Parece que estaba el papá, que vino de Asturias. Sí. Y un nenito que apenas sobresalía era él. Lecién llevó poco. Hijo de almacenero. Hijo de almacenero. Por el rigor del trabajo y el abierto todo el día. Y ahí salió nuestro Filipe Iglesias. Seguramente había un talento natural, pero es la constancia, es el estudio, es la consecuencia. Y yo creo que lo admira todo el mundo. Y es también tener padres que han emigrado a veces por hambre, que condiciona la voracidad para hacerse del conocimiento en esta vida. Sí, es probable. Mariano Arana, yo me tengo que decir, paremos, pero para seguir con Mariano Arana está el libro. Se llama Pasión por Montevideo. Es un trabajo estupendo, simbiótico, de Horacio Cavallo con Carlos Contrera y el propio Mariano Arana. Miren que hay anécdotas increíbles. Miren que habla... A ver, cuando me detengo a hablar lo de los cementerios, cuando te detenés a hablar lo de los cementerios, yo me puse a pensar, ¿y si ahí hiciéramos viviendas? Mirá que ya hubo una idea. ¿Ah, sí? Por Dios. Porque imagínate la sensibilidad que eso movería. Hay que ser muy, pero muy cuidadoso con la sensibilidad de la gente. Sí, totalmente, con todo respeto. Estuviste en esos edificios altos que hay junto al cementerio central y te pudiste dar el lujo de verlos ahora como si fueras en un dron. De ver el cementerio. Es extraordinario porque es como una visión de una ciudad. Es una pequeña ciudad. Bueno, hay un arquitecto que no es de los más adorados por mí. Lo conocí, estuvo acá, le di un paseo. Pero me parecía un poco petulante. Bien. Pero cuando subí y vi el cementerio central desde el último piso de un conjunto muy lindo. Muy lindo, sí. Con la plaza de la Cita Rosa. Además, yo tenía mis primas que vivían todas en el barrio sur o un poco más allá también. ¿Qué te pareció el cementerio ahí? Pero vos sabés que es de una belleza. Es como ver de arriba, cuando lo vi en horas de la noche, cuando fui a dar unas charlas en Argentina, concretamente en Córdoba, y vi aquella La Plata desde arriba. Era como ver... Cuando viste La Ciudad de la Plata. Y esto es como ver Versalles, pero desde arriba. Sí, o Washington, que es una ciudad también planificada. Una cosa impresionante. Pero eso también es así. Así. Me dejó pasmado. Te dejó pasmado. Y qué esculturas. Y qué esculturas. Sí, hay una... Ay, acá hay una escultura preciosísima. ¿Me enteré que decís que Beloni está sobrevalorado? Yo soy así, digo lo que pienso. Yo discrepo contigo, por suerte no te vas a enterar. Porque si alguien sabe más de esto, sos tú y no yo. Amigos, eso es una maravilla. No es ni un libro de Mariano recorriendo Montevideo. Es una nueva mirada sobre nuestro Montevideo. Pero voy a decir una cosa. Esa escultura, desde Juan Manuela Ferrari. Qué preciosa. ¿Sabés? Que fue el que inventó, que se presentó a un concurso y lo gana internacional, nunca más volvió. Es el pasaje de San Martín por los Andes, acompañado de unos pocos orientales. Que allí estábamos también. No, yo no. No, los orientales digo. Pero es extraordinario eso. Mariano. Te voy a decir otra. La última. Porque cae la censura sobre nosotros. Bueno, ya si me habrá caído varias. Pero mirá, te digo una cosa, la nobleza mía. ¿Sabés cuál es uno de los barrios que me apasionó desde toda la vida? Peñarol. Qué bueno. Consta que soy de nacional. Nunca fui maniático. Del deporte. Pero es un barrio que te apasiona, sí te entiendo. Pero además las cosas que hemos hecho ahí y las que han hecho otros, por favor, conózcanlo. En las primeras, en las primeras horas de la primera clase, los pobres chiquilines decían, a ver, ¿quién conoce a Peñarol? Que levante la mano. Así empezaba el profesor. Así empezaba. Acá hay gente que me está diciendo que, por favor, si das clases o si no que inventes un ciclo de charlas. Apenas pase la pandemia, Mariano, ¿puede ser? Hablamos con la gente de Banda Oriental que lo organiza. ¿Pasa la pandemia con tal que no pase yo? Y mirá que has tenido unos batacazos de salud, ¿eh? Has jugado. Pero como decía Citerrosa, no me asusta la muerte ni sus misterios de tanto vivir frente del cementerio. Gracias por venir. Un aplauso para nuestro invitado. ¿Qué les parece? En equipo. El equipo de la mañana en casa. El libro ya está en librerías. Yo lo agradezco especialmente.